11 de octubre, la maternidad divina de María, génesis y significado de esta fiesta. El infortunado José Manuel, su reinado recuerda con el ministerio de Pombal, un terremoto, represiones injustas, la expulsión de los jesuitas, la guerra con España, obtuvo para su reino de Portugal la concesión de esta fiesta, que el decreto de institución mandado de la Santa Sede de Ritos, el 22 de enero de 1751, fijó para el primer domingo de mayo. Desde entonces acá, muchas otras regiones han logrado igual favor. La maternidad de María que hoy celebramos es la maternidad divina, la maternidad que el concilio de Éfeso, entre los aplausos de todo un pueblo, propuso definitivamente a la piedad de los fieles como dogma de fe. Esperamos la hora fijada por la providencia para que se dé culto solemne y definitivo a aquella otra maternidad que nos da por madre a la madre de Dios. La tercera parte de este texto contiene varias meditaciones sobre la incomparable dignidad de la madre de Dios, proponiéndonos ahora celebrar esta festividad según el espíritu de la iglesia. Ahora tomaremos los puntos de este ejercicio de las antífonas propias que en el oficio de este día se rezan en laudes y otras horas menores, las cuales llaman sucesivamente nuestra atención sobre la excelencia de la dignidad, las cualidades requeridas en la cualidad, las prerrogativas que para ella se siguen y la universalidad de los homenajes tributados a María. Esta meditación del Todopoderoso ha hecho en mi grandes cosas. Figurémonos todo el esplendor del cielo y en este reino incomparable, un trono más cercano que todos los demás al de Dios y en ese trono, María. Pidamos instantáneamente la gracia de ver acrecentada por medio de esta meditación nuestra veneración a la Augusta Madre de Dios y aumentada nuestra confianza en ella. La bienaventurada Virgen María, la excelencia de la dignidad. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Creador de todas las cosas. Después de haber hecho de todo corazón un acto de fe en la maternidad divina de la Santísima Virgen, esforcémonos en penetrar algo mejor, la inefable exaltación de María como Madre de Dios. Pero tantas grandezas escapan a nuestra consideración directa, hasta tal punto sobrepugan nuestras concepciones. Hay que recurrir, pues, a ciertas comparaciones. Tratemos de fundar nuestra estima en las relaciones de esta maternidad con el poder de Dios al que toca en cierto sentido y con la grandeza de Jesucristo de la cual participa. Recordemos en primer lugar, toda la extensión del poder divino es sin límites. Cuán grandes son las obras del Creador en el orden físico, moral y sobrenatural. Todo eso es nada le costó a Dios y realizar en este triple dominio maravillas cien veces más estupendas sería como un juego en su voluntad. Agotar la mente en concebir cosas grandes, bellas, buenas. Dios ni siquiera necesita de un ademán para hacer obras más hermosas y mejores. Y sin embargo, este digno, este Dios, cuyo poder es sin medida, no podría investir a una pura criatura de más alta dignidad que la de Madre de Dios. Digamos al oráculo de las escuelas, la bienaventurada Virgen como Madre de Dios saca del bien infinito que es Dios una dignidad en cierto modo infinita. Y en este sentido, no puede hacerse nada mejor que ella como nada hay mejor que Dios mismo. Juntad la gloria de las vírgenes, de los confesores, de los mártires, de todos los santos, con la de los apóstoles y la de los espíritus celestiales. Imaginad cuánto de bello, de fuerte, de sublime, de hermoso encierra este conjunto. Añadid a todo esto, dones creados, cuantos otros podáis imaginar. María, Madre de Jesucristo, aventaja a todo esto. Cuánto el mismo Cristo está por encima de su iglesia. María, Madre de Dios, aventaja a todo esto. Cuánto Dios está por encima de su creación. Cuán grande es la gloria y la grandeza de Cristo sobre nadie se refleja tanto como sobre aquella que por su consentimiento atrajo al verbo de Dios a su seno y le suministro toda la materia del cuerpo de que se dignó vestirse seguida a Cristo en su vida oculta o en su vida pública, en sus sufrimientos o en su gloria, brillando en el cielo o oculto en la Eucaristía, en todo estado, en todo lugar, en todo lugar, y siempre es y permanece Hijo de María. Siempre inclinando la cabeza podemos dirigirle este homenaje, honor a ti, cuerpo verdadero, nacido de Virgen Madre. Entreguémonos ante todo a un vivo sentimiento de admiración. Multipliquemos nuestros homenajes y nuestras felicitaciones, digamos con la iglesia, como dice en el oficio de la Virgen, la primera lección del primer nocturno, no sé cómo alabarte. Veamos al mismo tiempo si nuestros respetos son de alguna manera proporcionados a tan excelente grandeza. Cualidades requeridas en la elegida, eternamente permanecer virgen, miró el Señor a la humilde criatura, la humilde esclava. Dos cualidades debían hallarse eminentemente en María para ser elevada a tan inmensa dignidad. Una pureza virginal y una insondable humildad, ni mancha ni orgullo, aún en su menor grado, eran compatibles con el título de Madre de Dios. Nada debía haber en ella que pudiese su hijo ruborizarse, nada tampoco contrario a la menor voluntad divina. Guardada la debida proporción, también en nosotros las gracias e insignes favores de Dios están sometidos a las mismas exigencias. La impureza y la soberbia son los dos grandes obstáculos a la elección de Dios. Procuremos borrar en nosotros aún sus menores vestigios y entendamos cuán caras cuestan nuestras concesiones al amor sensual o al amor propio. Prerrogativas de la Madre de Dios, engendraste al que te creó y eternamente permaneces virgen. Ha obrado grandes cosas en mí el que es todopoderoso. La divina maternidad de María pone el sello a la virginidad de María. La hace inviolable. María, al llegar a ser Madre de Dios, conservando al mismo tiempo la frescura de su carne virginal, se convirtió en un santuario que debía Dios defender de todo humano contacto. Ah, tan odiosa blasfemia es suponer otros hijos a María, protestemos contra nuestra moderna impiedad que parece haber sacado del infierno mismo sus vergonzosas inspiraciones. Gracias a esta maternidad, junta María en sí, dos géneros de gloria que parecen excluirse mutuamente, aunque más pura, más que pura, que todas las vírgenes, eclipsa a todas las madres por la más sublime fecundidad. Dios quiere que la virginidad cristiana abunde en frutos espirituales, lejos de nosotros una pureza egoísta, orgullosa, perezosamente inactiva. La virginidad debe ser fecunda espiritualmente por la oración y la acción anegada. Las grandes y hermosas obras son los hijos de las vírgenes. Si los monjes que habitan en las cumbres de las montañas y enteramente crucificados al mundo no se esfuerzan en ayudar, cuanto puedan a los que están al frente de las iglesias, si no les consuelan con sus oraciones, su concordia y su caridad, si no socorren por todos los medios a los que entre tantos peligros aceptan por Dios carga de los negocios, vano es su retiro, vano es su desprendimiento, trabajo perdido, toda su sabiduría. Dios hizo en María grandes cosas, la divina maternidad es el principio de todas sus grandezas. En vista de esta maternidad estuvo María exenta del pecado original, recibió una gracia santificante mucho mayor que la de cualquier otra criatura, reunió en todos los dones sobrenaturales repartidos por las demás criaturas, aun aquellos de los que no usó. Por todos estos títulos en la reina gloriosa de los cielos, sin que no sea posible acercarnos a la sublimidad de una madre de Dios, podemos con todo, amando a Dios, asegurarnos el efecto de estas magníficas palabras. El ojo no vio, ni el oído oyó, ni puede el corazón del hombre concebir que Dios tiene preparado para los que le aman. Universalidad de los homenajes tributados a María La vieron las hijas de Sion y la llamaron Bienaventurada, y las reinas celebraron sus alabanzas. María, honrada en el cielo por los ángeles y santos, glorificada en la tierra por todos los hijos verdaderos de la iglesia, recibirá en el gran día de la celestes justicia los homenajes de toda la creación, mientras doblarán rodilla ante su divino Hijo. Tal es la real universalidad de los homenajes destinados a la madre de Dios. Más, fijémonos hoy en los honores que le rinden las hijas de Sion. Lo más hermoso de esas honras es el gozo que todas sienten por su causa y con que todas ellas le tributan vasallaje. Los ángeles contemplan a María, la más bella entre las puras criaturas. En las gracias de que se ven colmados, reconocen los santos los efectos de los ruegos de María. La humanidad se goza en aquella que le devolvió su honra, y los habitantes de la tierra hayan motivo para entregarse a la dulzura del gozo y de la esperanza. Propósito Fomentemos en nosotros este último sentimiento. Nosotros que somos los hijos de la Santísima Virgen María, manifestémosle en un ardiente coloquio, un filial, y a la vez profundo respeto, amor y veneración. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima.